Y la más rica, deliciosa, sabrosa pizza, la pizza de Antonino, deliciosa, sabrosa, es otra cosa, adelante, Francis Danilo. ¡Wow! Me encuentro con mi amigo Joseph. ¿Qué va a jugar conmigo? Gana con la roja. Joseph, te explico, hay 10 filas. Por cada fila que tú encuentres, la ficha roja te lleva 20 dólares. ¿Hasta llegar a un total de cuánto, Alex DJ? Se podría llevar, señoras y señores, hasta 200 dólares. Gracias a la barra de Winner Lounge, esto queda en el casino de Ruiz Carlton, en Isla Verde, 200 billetes. ¡Wow! Joseph, tienes el mismo peinado que Francis, ¡qué increíble! ¿Tú estabas en Grecia también? ¿No? ¿Aquí en Puerto Rico? Ok. Como que rápido se pegan las modas, esto es increíble. Joseph, vamos a hacer lo siguiente, para hacerte sufrir, coge los 200 dólares. Cada vez que no encuentres la roja, tú me vas a dar a mí 20 dólares. Pero si las encuentras todas, te lleva a los 200. Vamos a la primera fila. La ficha roja, Joseph, está en tu lado, en el centro o mi lado. ¿Qué te dice tu pensar, tu cabeza? Mi lado. Mi lado. El mío. El tuyo. Yo vi un amigo tuyo que por poco brinca del público. Vamos a ver si tu amigo tiene razón. En 3, 2, 1. ¡Negra! ¡Estaba en mi lado! Señor, pague la deuda. 20 dólares. Ya tienes un amigo que te debe 20 pesos. ¿Quieres saludar a alguien, Joker? A nadie. Estás concentrado en el juego. Alguna maestra o algo. Garay, me debe 10 puntos. La de matemáticas. Y si Garay le debe 10 puntos. Y Voltron también. ¿Pero cuántos maestros te deben puntos a ti? Y cuadrado. ¿Cuadrado también? Alias, el patrón del mal. ¡No, no, 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 no! Hay un maestro que es alias, el patrón del mal. Y ahí está la viuda negra. Pero, ¿cómo es? Y hay una maestra que le dice la viuda negra. No, mi tía, la viuda negra. Mírala, ahí hay gorrito. Y la reina del sur, la que está al lado. Ah, rayos. ¡Wow! ¿Y Famagú también está ahí, no? Por ahí, por ahí. Aquella, aquella. Ok. Tu lado, mi lado, en el centro. Centro. Vamos a ver si la roja está en el centro. ¡Sí! ¡20 dólares! Oye, Danilo, gracias a la barra de Winner Lounge, eso queda en el casino de Rick Carton. El ballet parking del casino completamente gratis. Música en vivo viernes, sábado y domingo. Vamos para el Winner Lounge. Tu lado, a mi lado, en el centro. Tu lado, levántala tú mismo, si está ahí. ¡No! Paga la luz, paga la luz. Gracias. Tu lado, a mi lado, en el centro. Centro. El mío. El tuyo. Mira a ver tú mismo. ¡Sí! ¡20 dólares! Estamos en parte, 40 y 40. Joseph, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? O sea, ya eres grande, pero... ¿Qué vas a estudiar? Comunicaciones. Comunicaciones. Oye, esa profesión es increíble. Yo los felicito a ustedes. ¿Por qué ponen esa música? ¿En qué área te gusta a ti en comunicaciones? Televisión, radio. Televisión. ¡Oh, te felicito, hermano! ¡Muy bien! Tu lado, a mi lado, en el centro. Tu lado. Mi lado. Vamos a ver si está en mi lado. ¡Roja! ¡20 dólares adicionales gracias a William Lounge, Enric Carto de Isla Verde. Muy bien, que está cogiendo ritmo. Tu lado, a mi lado, en el centro. Sin pensarlo, vamos. El medio. La roja está en el medio. No. Estaba en tu lado. Gracias. ¿Puedo apagar el agua? Tu lado, a mi lado, en el centro. Cada vez que les haces caso a ellos, hay problemas. Vamos a ver si al fin está la roja en el centro. ¡Al fin! 20 billetes. Tu lado, a mi lado, en el centro. Joseph. El tuyo. El mío. El mío. La roja está en otro lado, que no es el mío. Paga, que para la estufa, que casa. Gracias. 80, 80, 80, este juego. Tu lado, a mi lado, en el centro. El tuyo. Él insiste en mi lado. Y la roja está en mi lado. 20 billetes. Muy bien. Vamos a caer esos 20. Vamos a dejarlo en el centro. Bueno, mi hermano Joseph, a usted que le gusta la televisión, le gustan las comunicaciones, este es el momento de subirle el rating del programa. Es el momento donde todo el mundo tiene que ver, todo el mundo está pendiente porque hay tensión en este momento. Porque en este momento usted tiene que decidir si usted empeña, si usted me da esos 80 dólares para jugar por 200 dólares en la última fila. Danilo, hay 100. Sí, sin pensarlo. Si no sale la roja, lo pierdes todo. Tienes 100. Todo o nada. Todo o nada. Aquí hay 100 dólares que no son tuyos todavía. No me caes. Sí, 100 dólares hay aquí. Me lo llevo. Danilo, tirá aquí un consejo. Tirá aquí un consejo del muchacho. ¿Qué dice mi amigo? ¿Te volviste loco o qué pasó? ¿Qué dijo él? ¿Te volviste loco? Compañero. Joseph. Tu lado, mi lado, el centro. Tu lado. Vamos a ver si Joseph tomó una buena decisión en tres, dos, uno. Se lo lleva. Se lo lleva. 200 dólares. Muy bien. Son tuyos, Joseph. Aquí están los 200 dólares. ¿Quién empezó bien en la televisión, Joseph? Muy bien. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con puntería. En el tiro ganador. No se va a nadie. Este gana con ganas. Ave María. Este gana con ganas. Por ahí viene el tiro ganador. Gana con ganas. En vivo, Puerto Rico. Unf Erfahrung. Unf 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 Unf